Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4148 para este jueves 17 de febrero. Supervisan el sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, apueste, juegue y gane. En nuestra aplicación o sucursal web, paga todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Atentos, Ganadores Dorado Mañana, su número es 3, 5, 8, 1. Verifiquemos, 3, 5, 8, 1. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz día.